¡Eso! Corazoncito no llore, corazoncito no sufre, ella solita volverá, arrepentido de su error, cuando con suelo no encuentra. Corazoncito no llore, corazoncito no sufre, ella solita volverá, arrepentido de su error, cuando con suelo no encuentra. Diez y meses pasarán, años y siglos pasarán, negrita no se olvidará, de los besos que yo te di, de las canciones que canté. Diez y meses pasarán, años y siglos pasarán, negrita no se olvidará, de los besos que yo te di, de las canciones que canté. Volveré dirás, volveré, volveré dirás, volveré. Yo ya no volveré por tu amor, no volveré por tu amor. Volveré dirás, volveré, volveré dirás, volveré. Yo ya no volveré por tu amor, no volveré por tu amor. Música Corazoncito no llore, corazoncito no sufre Ella solita volverá arrepentido de su error cuando con suelo no encuentra Corazoncito no llore, corazoncito no sufre Ella solita volverá arrepentido de su error cuando con suelo no encuentra Diez y meses pasará, años y siglos pasará Negrita no se olvidará de los besos que yo te di, de las canciones que canté Diez y meses pasará, años y siglos pasará Negrita no se olvidará de los besos que yo te di, de las canciones que canté Volveré dirás, volveré Volveré dirás, volveré Yo ya no volveré por tu amor No volveré por tu amor Volveré dirás, volveré Volveré dirás, volveré Yo ya no volveré por tu amor No volveré por tu amor ¡Gracias por ver!